¿Vale? 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 Se saltó. Se saltó de acá. ¿Vale? Ahí va a avancuar. ¿Vale? Así es. Pa, 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 pa. ¿Vale? 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 Pa, 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 pa. ¿Venga? ¿Vale? A ver, a saldo de este año. Venga. A saldo de este año. A ver. A saldo de este año. ¿Vale? A saldo de este año. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... lo mismo... Lo mismo... salto... no salto de lado... salto... Luego te giras, y vuelves a saltar de 30. Venga, carxate una ruixón. Venga, carxate. No levantando los balones. No levantando los balones. Vengan. 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 3 4 4 5 6 7 9 10 12 12 Gracias por ver el video.